Tranquilo, tranquilo, es difícil, este año he tenido bastantes lesiones, ahora felizmente no ha sido muscular, ya creo que eso está superado porque he venido trabajando en los proyectos de Latinoamérica. Por el momento les he dicho que voy a empezar la acera acá y vamos a ver cómo va evolucionando esto, y tengo que hablar con ellas nuevamente en un par de semanas, en una semana para ver. Y lo tuyo no es, o sea, la suerte no es rápido, pero si te dan 6 semanas, posiblemente 4 y eso, pero ahí es donde recién empiezan a entrenar, así que ahora es muy complicado de que puedas estar, o sea, estoy descartado para hacerlo. Es una situación complicada, sin duda, porque creo que somos los jugadores de más experiencia, pero esto continúa, el equipo tiene que estar preparado para estas situaciones, tenemos que seguir hacia adelante, y creo que condiciones hay, así que hay que apoyar a todos los grupos y esperamos que vayan mejor. ¿Cuánto se puede sentir la ausencia de Claudio Quistar, de Juan Vargas, en esta jornada? Sin duda se va a sentir, porque somos jugadores importantes. Los jugadores que les toca reemplazarnos, si es bueno, jugadores no van a estar, yo creo que sí, y tienen que tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero por tu lado era Pablo Guerrero, de los jugadores, de los jugadores, de los jugadores, claro. Yo creo que me va a tomar sesión, porque lamentablemente no voy a poder estar con el grupo, no voy a poder aportar lo que yo tengo para conseguir el objetivo, pero ahora ya hay que mirar para adelante, esto ya pasó, ya tengo que tratar de recuperarme lo más pronto posible y estar para el seminatorio.